Hemos visto con detenimiento desde todas las partes del mundo lo que está sucediendo en Nicaragua. Pero hoy sorpresivamente el mundo ha respondido desde su más alta organización. Las palabras de la humanidad para la dictadura de Nicaragua y su injusta persecución a la iglesia. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU, solicitó a la dictadura de Nicaragua que libere al obispo Rolando Álvarez y a otros presos políticos. La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua condenó el 10 de febrero al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, a 26 años y cuatro meses de cárcel, acusado de ser traidor a la patria. La sentencia contra Monseñor Álvarez se ejecutó solo un día después de que el régimen deportara a 222 presos políticos a Estados Unidos. A ellos y al obispo los despojaron de la nacionalidad nicaragüense, basándose en una ley aprobada el 9 de febrero. Monseñor Álvarez se negó a subir al avión de los deportados y estaría en la actualidad en una celda de máxima seguridad. Hacemos un llamado al estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas Monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce, señala la oficina del alto comisionado de derechos humanos en una actualización sobre la situación de Nicaragua el 3 de marzo. También instó al régimen de Daniel Ortega a restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones. La actualización también da cuenta de diversas violaciones a los derechos humanos en juicios abiertos, entre enero y febrero, a personas detenidas arbitrariamente desde agosto de 2022. Esto incluye audiencias a puerta cerrada, de negación a algunos acusados de su derecho a un abogado o abogada de su elección y a reunirse con él o ella en privado, y al acceso a los expedientes completos de sus casos, denuncia la oficina. Además, algunos de los acusados no habrían tenido conocimiento oportuno o completo de los cargos en su contra ni de las sentencias dictadas contra ellos, lo que les impidió impugnarlas, concluyeron. Sigamos orando por la conversión de ese gobierno, todos estamos llamados al cambio y a la salvación de nuestras almas. Oremos para que el Espíritu Santo le dé fortaleza a Monseñor Rolando Álvarez y al pueblo nicaragüense. Estamos con ustedes hermanos, el mundo unido en oración. Alabado sea Jesucristo. Monseñor 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 Monseñor